Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Exquisito, delicioso para los momentos más importantes de estas fiestas. En el centro debe haber un cerdo de hay puerco, hay puerco asado, hay puerco.rd 829-323-8097 y 849-205-9316. Haga sus pedidos ahí. Ay, Ney Aldrin, oye lo que dice Ney Aldrin. Lluvia de problemas. Calificó de absurda y respetuosa la declaración del comisionado José Vila del Castillo. Velo ahí. Quien acusó a ex directores policiales de ser corruptos. Velo ahí. Te dije que destaparon una olla de grillo y el lío no se va. Mira, lo que no sean corruptos, que abran la boca. No es que cuando usted dice. El que tiene casa de cristal no tira piedra. Pero es que debió haber dicho quiénes fueron los corruptos, dónde fue, en qué año encontraron la corrupción. Y Eduardo Alberto Ten debió servirle porque Eduardo Alberto Ten tiene una vida entera ahí metido. Es que Eduardo Alberto Ten no tiene nada que ver con eso. ¡Hola! Porque es la comisión de la reforma que está ahí atrás. Sí, buenas. José. Sí. Sí. Oiga, tengo dos temas, pero tres ejemplos. Fíjese. Dale. Yo tengo un tío que era teniente narcótico. Ajá. Como él vivía viajando de un aeropuerto y él es de La Vega, él quería estar cerca de su familia. Ok. Y de otro lo mandaron para La Vega. Eso fue cuando Balaguer, cuando Balaguer. Y entonces lo pusieron como encargado de tránsito en La Vega. ¿Qué pasa? Que él tenía que mandar un semanal. Y ese semanal salía de los motoristas. ¿Pero a quién le mandaba el semanal? Al Palacio de la Policía, jefe. ¡No! Cubano Balaguer. Oye, bien, ¿qué pasa? Que La Vega se calentó. Los motoristas estaban protestando y él le bajó una orden de que no atacara a los motoristas porque los motoristas le van a hacer huelga a Balaguer. Ajá. Bueno, como los motoristas eran los que daban más dinero, dejó de mandar parte del dinero para arriba. Ah, pues de allá a él lo cambiaron de departamento porque él no podía dejar de mandar el dinero allá arriba porque ese dinero tenía que ser fijo, aunque saliera donde saliera. Ajá. Por eso es que le cogen cuarto a los narcotraficantes, los puntos. No, ¿cómo va a ser? No, no, cuando no había puntos. Cuando eso calentó había puntos. Eso era en la gestión de Pérez y Pérez. Yo te digo ahora, ahora, hace poco, porque ya dice Vila que eso se acabó. No, no, espérate. Entonces, oye, oye otra casa. Tengo un primo que es mayor de la policía. Ajá. Para él mandarlo, óyeme, los puertos, lo que es San Francisco, Santiago, La Capital, San Pedro Macorí, esos tienen un precio, esos valen casi menos. Puerto Plata. Sí. Pero vale. Maestro, espérese, espérese, devuélvase. Vale. ¿Valían o cuestan? Cuestan. Sí. La plaza, cada una tiene su valor. Tiene su precio, la plaza, cada una tiene su precio. Él está claro en eso. No, no, yo no creo en eso. Él está claro en eso. Hola. Dime, 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 ¿cómo está todo por ahí? ¿Qué tú quieres que te diga? Tira tú. Tira para adelante. Mira, ahí no hay un jefe de la policía que no haya salido millonario de ahí. Todos estos salen millonarios y no tienen que robar. Eso lo llega ya mismo a ellos. Maestro, Ego Sánchez. Yo no sé, pero. Hijo, a Costa, que no le dieron el chance. A Costa Castellano. A Costa Castellano, que no le dieron el chance de ese director. Ve cómo se robó. Salió pobre de Santiago, está cogiendo lucha. Ve cómo se robó. Y yo conozco generales que han estado en buena plaza, que incluso han cogido préstamos para poder resolver su problema. Hola. Buenas tardes, opinadores. Buenas tardes. Señores, ustedes trataron sobre eso de los generales. Mira, aquí en los rincones más oscuros y inóspicos, vamos a decir, tú te encuentras, por ponerte un ejemplo, para obligar, pero eso es por poner el más visible. Pero, ¿y eso es verdad que eso es de ese señor? Pero aquí. Eso no debe ser de nada. Pero que sí es de él. Conténtale a José, hermano. A José. ¿Qué? Es que tú no le vas a poner, tú, tú, tú crees que con la cantidad de coroneles y generales te está aferro del narco. Eso no es posible. Y ahí te está aferro del narco en la policía. Maestro, es que a mí me resulta contradictorio y muy difícil creer que el director o jefe de defensa haya salido con una cadena. No, 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 que haya salido, no, que se hagan un problema. Que esté ligado a cosas, no él, no él, cualquiera. José, me diga, acá en Santiago, tú te topas con Coronel, Coronel Ful, como le llaman. Son dueños de importadoras, de las más grandes que hay aquí en Santiago, y son, ¿qué? Coroneles y generales. Tú te vas al área de los condominios, y aquí en Santiago hay condominios, que quienes figuran como dueños son coroneles y generales. Ahí sí. De esas torres que tú estás viendo ahí. Te vas a las plazas, y aquí hay varias plazas. Te cito una, en la J. Armando Bermúdez, de acá de Santiago, hay un edificio, le dicen, Doña Ana, ese edificio está custodiado por militares, esos son los que te ayudan a parquear. ¿Y quién es el dueño? Un coronel. ¿Tiene un coronel? ¿Cómo hacer un edificio así? Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo te estoy diciendo a ti que dejar a Monse. ¡Hola! ¡Hola! Esto va a salir. ¡Hola! ¡Habla! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Habla, adelante, hermano! ¡Diga a usted lo que usted sabe! ¡Buenas! ¡Maestro, buena! ¡Usted tiene el aireable! ¡Buena, usted tiene el aireable! ¿Qué es lo que vamos a hacer con Johnny Vázquez, ese bajoso? ¡No, no! Johnny, Johnny es un periodista bueno, no lo va a crecer. ¿Por qué tú le estás diciendo eso? Tú tienes que respetarlo, que no te está ofendiendo. ¿Y por qué hay que irrespeto a ese? No, 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 Johnny Vázquez un periodista bueno. Usted le dice, usted no está de acuerdo con un comentario de Johnny Vázquez, usted externa el por qué, usted no está de acuerdo con él, pero tampoco lo ofenda. Y no utilice nuestro programa, pesa vaina. Usted lo llama a él allá, le dice, Johnny Vázquez, tú eres esto, esto, esto y esto. Utilizar el programa de nosotros. No. Háblale allá, que ese va a defender de ti. Y te va a caquear ahí mismo. ¡Buenas! Ese sureño es guapo. ¡Buenas! Ese sureño es guapo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! Yo voy a decir algo, pero no me crean a mí. Solamente es un comentario que escuché en Puerto Plata. Es un rumor. Es un rumor. Es un rumor de hace par de años. No me diga de Ney Aldrin. No me hable de Ney Aldrin. Y de la mulata. Déjala que hable, por favor. ¿Eh? ¿Qué tú sabes? Cuando a Tey lo nombraron en Puerto Plata, hace unos años. Cuidado, que el director de la policía, amigo mío. Llamó a una señora y le dijo que era el nuevo jefe en Puerto Plata y que los puntos tenían que resolverle con él. No, no, no. Eso es peculación, mi amor. No, no, no. No me crean. Investígalo. Los mismos narcotraficantes se encargan de desacreditar a los jefes policías. Y a veces lo hacen más cuando no le cogen. Cuando no le cogen. Sobre todo cuando no le cogen. Le dicen yo le doy. Cuando le están cogiendo, le están calladitos. Ajá. Para luego revolotear las avispas, para que lo sepan. Cuando los militares no te cogen, le dicen a ese le doy yo dos millones. Sí, para desacreditarlo. Hola. Ah, le tiran a la policía porque... Hola. Bien. Te habla Belki de Muca. Belki estrella de Muca. Belki estrella de Muca. Sí, de apodo, pero mi nombre es María del Filio Estrella. Adelante, cariño. Oye, amor, yo quiero hacerte una pregunta porque yo te escucho en todos los videos. Yo estoy en todos los videos que yo le veo, que sigo siempre. Oye, escuché que tú dijiste como que para viajar, hacer viajes para Nueva York. Oye, espérate, mi esposo me está pidiendo. Mi amor, espérate, que es que tú estás llamando a Gregory López. ¿Y con quién está hablando? Eso es mañana, es la vida de la antigua que te habla ahora a los opinadores. Eso es mañana a las 11. Lo de Visa lo hacemos mañana. Habla con Gregory López en ese mismo número mañana. A las 11 de la mañana te llama y conversa con Gregory López. Es porque ella tiene que ver, la doña tiene que aprender a ver la televisión. Porque ella a esta hora no está hablando de migración. Aquí está hablando de droga. Está hablando de droga. Y el problema es mi policía. Y de ladrones. De ladrones, de testaferro. Tenemos las imágenes del inicio del operativo por cuadrantes. Ahí anda. En la Policía Nacional. Eso fue en el Palacio de la Policía en la capital. Vamos a ver ese video, señor director. Le entregan recursos a la policía, lo van a ver ahí ahora. Ahora no hay queja. Dele volumen a eso. Ahí va mi amigo. Tira para adelante, carajo. La moral, ¿cómo está de ustedes? ¡Hoyla, altísima, amiguita de la cura! ¡Y lo hicieron nada! ¡Se hace como si lo hay! ¡Y lo hiciera el señor! ¡De frente! Ustedes ven, esa es la reforma. La reforma es tecnología, recursos, equipos, armas y el personal uniformado nuevo de arriba a abajo. ¿Viste que te dije que Ten iba a tener que entregar a la policía porque él iba a salir desacreditado? Porque la gente pensaba que él no estaba accionando, que era porque él estaba con los brazos cruzados. No, él con los brazos cruzados porque no había recursos. Ahí hay recursos, no tiene excusa. Miren ahora. Eduardo Alberto Ten. Ah, pero míralo ahí. ¡Mira el general! Pero mira la respuesta. Mira la respuesta. No hay excusa. Mira la respuesta. Y lo voy a seguir defendiendo a mi amigo ahí. Noviembre. Ábreme con noviembre. Oiga, le voy a arrancar con los muertos. 8 de noviembre. La policía en el mes de noviembre abatió 8 supuestos delincuentes. Y en el primer día de diciembre mató 6. Delincuentes reconocidos. Delincuentes. ¿Quién es que reconoce a los delincuentes? La misma policía. No va a dañar la vaina otra vez. Pero ya lo están matando. O es el Ministerio Público que lo reconoce. Lo sueltan los jueces. Los jueces del Ministerio Público. ¡Hola! ¡Habla! Ahora sí estoy yo asustado, mi gente. ¿Por qué, viste? Bueno, sí yo vi. Pero mira, aparte de eso, son dos cositas que quiero decir. Él no está conforme con la gente. Ok, mira. En cuanto a la policía, ya imagínate. Eso era lo que en realidad se necesitaba. Pero, David, no es un ataque. No lo tomen como un ataque. Pero ahora... ¡Tira para adelante! José, yo le recuerdo que tú ayer dijiste que si tú tuvieras esos millones de dólares, porque es que yo lo veo a ustedes en YouTube hoy en el camión. Tú vinieras tranquilo a tu programa y esto y aquello. David, ¿cómo es posible que tú hayas dicho eso? Que si tú tuvieras esa cantidad de dinero, tú ni siquiera con alguna gente hablabas. Ah, para que lo sepas, yo sí. Este no es bueno. Este no es bueno. ¿Tú sabes quién se está perfilando como próximo presidente? El mello participa con nosotros. Es verdad, es verdad. No un día de hoy. Es verdad. Vayan preparados. El mello solo tiene que dar la vuelta y pararse ahí y saludar. Hola. Y se va de nuevo. Sí. ¿Eso no tiene nada de ver? Saludos. Ahora, es que pararse aquí. Aquí se paró uno y le temblando. Hasta la credibilidad, pedió. Y mucho dinero. Gracias. Que tengamos un fin de semana. Gracias. Explicaron la suspensión de Bello Arias en la Interpol. Estoy buscando esos datos. Tengo la de Neneya. Óyeme. Se fue Neneya. Esos datos de este señor, estoy buscando. Porque él era el enlace de la Policía Nacional con la Interpol. Y fue suspendido. Y era uno de los principales asesores de Chubasques. Te voy a decir ahora. ¡Habla! ¡Habla! ¡Buenas! ¡Buenas! Baje el volumen allá y habla. Por favor. Gracias, gracias, David. Te habla un capitán pensionado de la Policía Nacional. Adelante, hermano. Un placer. ¡Ay, tú sí debes saber! O sea, ahí tiene datos. Eso, eso que ustedes ven ahí, eso es más de lo mismo. En la Policía no hay nada, no hay nada que hacer. ¡Ah, esto usted! ¡Ey! No, no mate, no mate la ilusión. En serio. Y la Policía tiene gente seria ahí. No, no, no. Estoy diciendo, yo fui pensionado este año. Y esas 416 pensiones que salieron ahora, esos fueron ya gente que hace 5 o 6 meses la habían solicitado. ¿Cómo es? ¿Cómo es la vaina? No, entonces no fue una limpieza, un chapeo bajito. No, no fue una limpieza. Esas fueron solicitudes que ya estaban hechas hace 6 meses. Que habían solicitado todos esos miembros. Ok. Así como están huyendo ustedes, todo es más de lo mismo. ¿Le están hablando mentira al pueblo entonces? Para mí, para mí ya, la policía, lo que hay, ellos lo que quieren es desbaratarla. Hay mucha gente buena en la policía, pero lamentablemente es más de lo mismo. Maestro, ¿y qué usted opina de lo que dijo Pepe Vila de la corrupción que hubo dentro de las direcciones de la policía pasada? Dígame, ¿dígame otra vez? ¿Qué opina usted de lo que dijo Pepe Vila de la corrupción de los generales, de los directores pasados dentro de la institución? Eso es una realidad. Eso es una realidad. Todo lo que han pasado por ahí se han hecho millonarios. Yo me acuerdo que cuando entró Guzmán Fermín como director de la policía, le reclamó a que lo sucedió, que era Santana Páez. Santana Páez. Y le dijo que usted se está llevando 200 millones mensuales y yo no me estoy llevando eso. ¿Por qué usted habla entonces? Oiga eso. Dos directores de la policía. Dígame a ver. Y Polanco Gómez, ¿tú recuerdas que le entregaba los vehículos incautados a las megadivas en la capital y a las chulas y a las queridas? Y a muchos periodistas y comunicadores en la capital. Vehículos de lujo. Venga, una llave. Se desvende el año. Ese comunicado no tiene razón de ser. Hay gente seria ahí. En la sociedad. Hay gente seria. Hay gente seria. Hay Dios mío. ¡Habla! Hola. José David, buen día. José David, yo sé. Hola, hola. José David. Uy. Pero desde un punto de vista, las cosas en la policía también están mejorando porque se están mirando los resultados. Sí. Y las cosas hay que tratar de llevarlo al paso porque no es tan rápido de una vez. No es al paso. Sí, sí. En la oposición era que ustedes decían que tenía que ser rápido. Bueno, pero yo no había visto eso que se está viendo ahora. Le están metiendo vehículos nuevos. Sí, en la oposición. En la oposición. Esos militares. A dos años y pico hay que llevar al paso a Binader. Eso es lo que le está diciendo. Yo no sé. La varita mágica, po. No sé. Este muchacho que está hablando que está retirado ahí. Hello. Sí, te escuchamos. Ves, desacredítalo ahora. Este muchacho que está... Oye, un hombre que le dieron la baja hace poco. Él acaba de decir que hace poco le dieron la baja. Antes de ayer. Al que habló ahora. Sí, yo tenía ayer 416 pensionados. ¿Cuál es entonces? Ah, pero le dieron un golpe de base, un chapeo bajito. Eso es. Sí, pero que eso no fue un chapeo bajito. Dice él que no fue un chapeo bajito. Que fue que la pidieron. Que fue que ellos solicitaron pensión. Ya le tocaba. ¿O le recomendaron? Buenas tardes, Santiago César desde Miami, Florida. Adelante, Santiago César. Dice en negrita que la baja fue voluntaria. José. Pero todo fue voluntaria. Los 400 y pico. ¿Qué pasa? Organicémonos. Diga. José. Sí. José, David. Sí. ¿Ustedes creen que lo que Pepe Vila dijo es mentira? No, 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 no. No, a él no le correspondía como extranjero venir con eso. No, 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 no. La policía decía eso. Al ministro. De su compañero, no. Al ministro, sí. David, 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 olvídate de lo de extranjero. Está diciendo la verdad. Te hago un poquito de historia. Dale. Cuando Leónel Fernández llegó en el 96, trató e hizo un intento de reformar la policía. Es verdad, se le fue la guagua. Sí. Te hiciste a general y le dijeron a Leónel en el palacio, si te mueves te quitamos. Esa es especulación tuya. ¿Por qué no han logrado que está Luis? Todito. Pero que Luis también... ¿Y tú crees que Luis es el principal que lo sabe? Y no puede hacer nada tampoco. Porque si no, lo desbaratan a Luis. Coño, pero Luis antes de ayer le decían Tayota. Rojas Tabar lo desafió a Leónel y lo mandó al retiro a Leónel de una vez. Señor, que el país de nosotros, aquí el del país de nosotros, es de corruptos, de ladrones, de mafiosos. Esa es especulación tuya. Ay, coño, qué bonito. Y todos los problemas que tú tienes en el país. Arregla el país tú entonces. Ay, ay, te vas a poner bravo ahora. Se puso guapo y por qué. No sea así, que esto es bueno. Hola. Habla. Hoy, buenas tardes. Es por cáceres, conciencia ilógica. Dale, Héctor. Lo de la policía. Comprar vehículos, traje nuevo. ¿Cuál es el cambio? Si las órdenes van a ser las mismas. Además, busca si alguno está bien identificado con su nombre. Que tú quieras. Sí, sí, sí. Los uniformes están identificados con su nombre. No, no, no. Y su rango. Y su posición. En qué están especializados. La policía se está bien con la estación. Míralo ahí. Míralo ahí los nombres. A la derecha. Lo que pasa es que tú eres del grupo, que si se lo entran yo, si se lo sacan, gritan. Señor director, déle para atrás. Que a la derecha se le ve a cada militar, se le ve el nombre en el uniforme. A cada policía, míralo ahí. Cada policía tiene su nombre en el uniforme. Déjese de eso. Que la policía se respeta. Ahí la policía no le está fallando a nadie. Míralo allá donde alcance a ver el nombre. En el lado derecho de militar. Y en el lado izquierdo, entonces usted ve la formación que tiene, la preparación que tiene cada militar. Y acá, ¿a qué cuerpo pertenece? Claro que sí. Ahí va la policía nacional equipada, para la calle. Habla. Hola. Buenas, buenas tardes, David and Joseph. We are here, we are here. Pero eso sí sonó bonito. Ustedes son los opinadores, lo más grande que hay, mi hermano. De ahí, ahí no entra nadie. Me voy a coger tres libras más con eso ahora. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, como se dice, a la tambora por donde es. Mira. Dale. Tuvo que venir un extranjero, Pepe Vila, a decir eso, y no lo pudo decir un dominicano allá en la almada. ¿Entiendes? Desde todos los presidentes que han pasado. Maestro, entre bomberos no se pisan la manguera, te sé quieto. Ellos se cuidan. Ajá, pero sin embargo tuvo que venir un extranjero. Pepe Vila se puede ir de país ahorita. Que se va ahorita. Ahorita, todos los que están aquí. Porque él es de las Naciones Unidas, él lo mandaron a hacer un trabajo aquí. Todos los que están aquí, militares, tienen familia aquí. Sí, pero que todo eso tiene que cambiar, tiene que ser correcto, tú sabes, tiene que cambiar. A esto, pero acuérdate que yo estoy de acuerdo que sí, pero es un proceso. Quítale un punto de droga a un narcotraficante luego de tu casa. No, espérate. Y que sepan que fuiste tú que lo denunciaste, para que tú veas. Espérate. Ay, muchachos. Que te va a tener que mudar. Oye, hasta con el perro y el gato te lo va a tener que llevar. Tienes que dejar el sitio. Sí, pero óyeme, los puntos de droga trabajan para los coroneles, ¿ok? Es verdad, son los coroneles. Ah, mi hermano, ¿qué te crees? Cuántas vainas, ¿eh? Esta gente sabe demasiado, José. ¿Cuándo tú has visto la droga quemándola? ¿Tú la has visto alguna vez? Sí, recuerdo en la época de Vincho Castillo, que la quemaban. Y pasaban diario un video. ¿De quién era la época? La época de Vincho, cuando estaba en la dirección. Oye, eso. ¿Qué te estoy diciendo ahora? El Consejo Nacional de Droga, había que quemársela ahí. ¿Y él estaba ahí cuando la quemaban? Claro. ¿Y no salía el drogado? Él iba a una distancia considerada. Y lo ponían dependiendo para donde vivían. Espérate, espérate. ¿Dónde queman dos pa' quemar iguana? Meyo, pero tú te vas a unir a eso. Dije que quemaban la droga ahí, ellos estaban todos ahí enfrente. No pasaban nada. Quemaban una cosita de manera simbólica. Un filantrico seco. Pero óyeme, un momentito, óyeme. Y la lancha que confiscan, ¿tú has visto alguno que han agarrado? Los que venían manejando la lancha siempre se tiran. No, no, es que emprenden la huida. Pero en alta mar. No, emprenden la huida, pero no la agarran. Y los dueños de la droga. Se tiraron, emprendieron la huida. Esa droga viene para un sitio porque alguien la paga aquí. De Colombia no despachan ya un gramo si no tiene dueño y depositó. Es destino de conocido tenía el producto. Adelante. Por elito. Ahora yo quiero que me diga, como yo estaba niñado identificado, ¿desde cuándo empezaron a identificarse de nuevo? Porque tenían 12 años. No, no, hace años la Policía Nacional, hace años, hace años. Están identificados. La Policía Nacional. No seas mezquino. Sí, viene con su nombre en el lado. El lado derecho tiene su nombre y su apellido, su primer nombre y su apellido. Mire, José, aparte de esos temas de policía, yo quiero plantearle el tema. Se puede, Ney Cabrera, ya renunció. Tengo la renuncia en la mano. ¿Tiene la renuncia ya? Sí, mírala aquí. Pero mándesela al director. Aquí nos relajamos, perece. ¿Y a quién nombraron? Nombraron. El ministro encargado de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especial de la Presidencia, José Leonel Cabrera, Nenei, renunció de la institución estatal como parte de un acuerdo con el presidente Luis Abinader. Supuestamente lo van a nombrar en enero. La renuncia fue interpuesta el 1 de noviembre con efectividad del 31 de diciembre de este mes. Sin embargo, el ministro, a partir de enero del 2022, estará ocupando otras funciones dentro del gobierno. 2023, 2023. A partir de enero del 2023. Ah, por ejemplo. O en el puesto, eso es viejo. No, no, eso es nuevo. Eso es nuevo. Sí, pero lo que va a hacer va a partir de enero del año que viene, 23. Fue designado en ese puesto el 16 de agosto del 2020. Sí. Renunció porque tiene otro compromiso y que lo van a poner en otro puesto. Y que supuestamente van a nombrar ahí a Robertico Salsero. ¡Parte de vaina! Mire, yo quiero tocar el tema breve antes de la pausa. Empresarios no, que aclaren lo de la pintura primero. Claro, eso no lo van a aclarar. Eso quedó así. Déjeme tocarle el tema. Un tema que tengo varios días tratando de analizarlo y tocarlo, porque yo sé de dónde viene y cómo se ha orquestado eso. Y es las renuncias escalonadas de dirigentes de Julio César Valentín que pertenecían al PLD. Se fue el diato de yaques. Sí. Ese Fermín Noesí. Fermín Noesí que el día que Julio César Valentín hizo la rueda de prensa en la capital en un hotel. Él estaba allá. Nos topamos en Turey, ahí en Bonao, con unas cinco guaguas. ¿Qué? Esos que renunciaron ahí estaban apoyando a Julio César Valentín en la capital y que todo el mundo sabe que es el líder de Fermín Noesí. Entonces, los políticos, algunos, para que lo tomen en cuenta, deben ser serios y dejar de hacer sinvergüencerías. Noesí, todo el mundo en acto de yaques sabe que tú te fuiste con Julio César Valentín. Todo el mundo sabe que tú estabas en la capital. Él renunció desde el día que se fue. Desde el día que te fuiste. Claro. Te llevaste cinco guaguas de acto de yaques a llenarle un salón de un hotel en la capital a Valentín y su gente. Se ve feo y ridículo que tú trates ahora de crear un impacto de que 200 altos, ¿qué 200 altos dirigentes de qué? Ay, santo. En acto de yaques no hay cinco altos dirigentes del PLD. En acto de yaques no hay cinco altos dirigentes. ¿Cómo tú? Dice, me fui para un titular de prensa con 200 altos dirigentes. Mentira. Ni tú eras un alto dirigente del PLD. Tú eras un director de un distrito. Dirigente medio. Medio. Dejen de estar escandalizando y tratando de crear un impacto mediático porque eso lo que hace es que la gente lo vea como ridículos y los empequeñece eso. Ah, ya, ya. Usted se va tranquilo y se va a trabajar con quien usted quiera. Al igual que los otros que se van del PRM criticando al gobierno porque no lo nombraron. Es que Valentín... Váyase de ahí, tranquilo, y váyase a otra parcela a trabajar a ver si le dan un puesto. No, es que Valentín le dice, si usted no lo publica, no está renunciando. No sirve. El efecto es que usted renuncie públicamente. ¿Y qué quiere decir eso? Aunque usted sea un pelagato. Un pelagato, exactamente. Renuncie, cabrón de nada. Un recoge colillo, un prende pasola, un pellica queso, y dice, renuncie del PLD. Váyase de ahí. Si usted no le interesa estar ahí, váyase de ahí, deje a esa gente tranquila. Usted es un adocenado. Si son delincuentes, si usted es serio y usted se fue de ahí, luego de 12, 15, 20 años, siendo parte de eso, váyase tranquilo para que la gente lo tome en cuenta. Y luche por salir bien de ahí. Porque el que traiciona no lo quieren de este lado, pero tampoco lo quieren donde van. Donde lo reciben lo ven como un traidor. Señor. Que en cualquier momento podría ser lo mismo. Y si usted encontró una mujer en la calle a las 3 de la mañana, se enamoró de ella, bebió rojo. Y la hizo su esposa. Y la hizo su esposa. Y la mujer, cuando usted no está en la casa, sale también a ese horario. Usted no va a poder quejar. Usted encontró eso. Porque eso fue lo que usted conoció. Y fue en la calle. Y fue en la calle. ¿Qué usted esperaba? Y yo no he visto cuero arrepentido. Coño. Me he arrepentido. ¿Eh? ¡Ay! Dice el bello que hay. ¡Ay! Vamos a la pausa que corresponde. Dichoso aquel que la ha encontrado. ¡Bien! La tierra cobarde. Los opinadores están al aire. ¡Si le falta valor! ¡Ay! Por favor, corran para acá, que lo tenemos ya, que no encontramos de meterlo ya. ¡Es así! Rebozado está. Volvemos ahora. ¡Dele ahí! ¡Suscríbete!